Bueno, ahora podemos grabar la entrada, que hay menos personas. ¡Qué gracia me hacen las figuritas! ¡Qué chulo! El perro, el mono, el caballo, el dragón, el tigre, los índoles, el precio de aco. El conejo, la vaca, el gato, esta es la serpiente, la cabra, el gallo y el tosinito, los signos del zodíaco. Mirad, 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 qué preciosidad la entrada. A ver si se ve bien desde aquí. ¡Sí! ¡Qué guay! ¡Ah, sale una fotito! A ver si cojo un ángulo chulo. No hay nadie. Ahora ha sido perfecto. ¡Venga, besos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!